Esta noche, Maxime Woodside dio a conocer la noticia del sensible fallecimiento de su mejor amiga Gloria Fontanet, creadora y directora general de la Plaza de las Estrellas. La comunicadora compartió su sentir en su cuenta oficial de Instagram, Vuela alto amiga querida, fue un privilegio y un honor tenerte en mi vida, te voy a extrañar siempre que Dios te arrope con su divino manto, descansa en paz, escribió la conductora del programa radiofónico Todo para la Mujer. Hasta el momento, se desconocen las causas de la pérdida de Gloria Fontanet, una de las personas más queridas en la comunidad del medio artístico. Ver esta publicación en Instagram, una publicación compartida por Maxime Woodside, arroba Max Woodside, entérate, Don Vicente Fernández pasará la noche en el hospital en un momento más información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.